Y así es como puedes convertir una TV común y corriente en un centro de entretenimiento y una super consola para el retro gaming con tan solo una TV Stick 4K de Xiaomi. Uno de los principales problemas que he encontrado al tratar de convertir mi celular en una consola es el buscar una forma para adaptar el contenido a una pantalla más grande como la encontrada en un televisor. Verás, la mayoría de celulares ni siquiera pueden enviar imagen por HDMI. Y sí, esto se puede solventar mediante el uso de adaptadores, pero el proceso en la mayoría de los casos puede volverse muy tedioso. Por eso quiero ver qué tanto se puede hacer con una de las soluciones más comunes y baratas, una TV Stick. Se trata de un dispositivo que se conecta a través del puerto HDMI de cualquier televisor y básicamente lo transforma en una Smart TV con acceso a varias de las aplicaciones del ecosistema Android. Primero, lo sencillo. A través de este dispositivo puedes acceder a aplicaciones para streaming de series y películas como Netflix, Hulu, Disney Plus o Amazon Prime. Y también tienes acceso a aplicaciones de video como YouTube. Ese es el uso común que le dan la mayoría de las personas y para eso funciona más que bien, pues el dispositivo en cuestión trae un control remoto que sirve para la navegación básica a través de la interfaz. Sin embargo, podrás imaginarte que para convertirlo en una consola tendremos que solucionar varios problemas y como soy un fiel amante del ahorro, para cada uno voy a proponerte dos opciones. La primera 100% gratis si no quieres gastar más dinero, pero sacrificando algunas cosas y la segunda gastando extra, pero ofreciéndote un setup mucho más avanzado y completo. El primero de todos es cómo vamos a llevar los juegos a este pequeño dispositivo. Y la cosa es que al revisarlo podemos ver que solo tiene un puerto de entrada micro USB para recibir la carga. Que en pleno 2022 es prácticamente una ofensa, ya esto debería tener USB-C desde hace tiempo. Pero bueno, entonces si no quieres gastar más dinero puedes descargar la aplicación ZenFast2TV desde tu celular y desde el TV Stick. De esta manera puedes mandar los archivos de tu móvil al almacenamiento del TV Stick. Esta solución tiene sus inconvenientes. En primera vas a tener que lidiar con la poca memoria disponible en la TV Stick. Que ronda alrededor de los 4 GB. Así que juegos muy grandes no vas a poder emular. Entre los pequeños vas a tener que ir borrando y enviando para tener una librería de juegos mayor. Por eso lo que yo te recomiendo es que te consigas este adaptador. Algo que no te dice en ninguna parte de la caja es que la TV Stick de Xiaomi es compatible con la tecnología OTG. Pero es necesario uno de estos adaptadores para utilizarla. El funcionamiento es sencillo. A través del puerto micro USB hembra la TV Stick recibe la carga. Pero vía el puerto USB tipo A vas a poder conectar una serie de accesorios que nos harán la vida mucho más fácil. Lo más barato es usar una memoria USB. Algo que seguramente ya tienes en tu casa. Con esto no solo vas a poder ampliar el almacenamiento de tu TV Stick. Sino que además se facilita la transferencia de archivos. Vas y llenas todos los juegos que quieras desde tu PC. Y listo, ya tienes una biblioteca de títulos en la palma de tu mano. Por mi parte, como siempre suelo utilizar memorias micro SD para trasladar mis archivos, te recomiendo que consigas este lector de tarjetas SD y micro SD multipuertos. Desde aquí la transferencia de archivos puede hacerse no solo con un computador, sino también desde tu mismo celular. Y a través de una micro SD que puedes utilizar en todos los dispositivos que sean compatibles. Esta es la experiencia perfecta para mí. Pero el uso profesional de una TV Stick no se queda ahí. A través del mismo adaptador, puedes conectar accesorios que te permitan la conexión al internet cableado. Eso quiere decir cero latencia y la mayor velocidad posible para tener más estabilidad a la hora de streamear contenido. Habiendo dicho eso, y teniendo una biblioteca de juegos lista, ¿ahora cómo rayos vamos a jugar con este control? Lo ideal es que te consigas un control Bluetooth, que puede ser conectado y usado de forma inalámbrica, de la misma manera en que lo haces con un celular. Algo muy interesante es que el mismo control sirve para navegar perfectamente la interfaz de la TV Stick, así que puedes reemplazar casi completamente el control remoto original. Además, algo muy interesante es que gracias al adaptador OTG, algunos gamepads compatibles pueden ser conectados directamente al TV Stick para evitar por completo la latencia. A mí personalmente no me afecta mucho porque ya estoy acostumbrado, pero la opción está disponible para quienes lo deseen. Pero si no tienes un gamepad, hay algunas aplicaciones que te permiten correr una cantidad buena de juegos diseñados para Android TV usando tu propio celular como control. Los juegos están bien entretenidos y la latencia dependerá de la estabilidad y velocidad de tu conexión a internet, pero en general es bastante jugable. Eso sí, no vas a poder hacer esto con los emuladores de consolas. Pero hablando de eso, teniendo los controles listos, ahora sí podemos empezar a ver qué clase de juegos podemos correr en esta mini consola. Comenzamos desde lo más básico. Gracias a Lemuroid podremos acceder a una gran cantidad de consolas desde una misma aplicación. Empecé con los juegos de la Super Nintendo, específicamente Super Mario World y Super Mario Kart, que corrieron perfecto como era de esperarse. Y ese rendimiento fue igual de bueno en la Game Boy Advance con clásicos del estilo Pokémon Esmeralda y Metroid Fusion. Con Lemuroid en teoría podrías incluso correr juegos de la DS que no necesitan de la pantalla táctil, pero cuando intenté probarlos desde este emulador el rendimiento fue pésimo. Así que desde las consolas de 16 bits en adelante, te recomiendo que utilices aplicaciones individuales para tener un mejor desempeño. Con el tema de la DS, a pesar de que Draftic sí tiene una versión para Android TVs, no pude encontrar mis juegos ni en el almacenamiento externo ni en el interno, así que no pude probar mis juegos. Pero seguramente, de encontrarlos, todo ese catálogo de juegos podrían ser emulados perfectamente en esta Neo consola, y desde ya puedes tener una experiencia de un solo jugador bastante buena. Pero sin duda alguna, una pantalla grande solo se puede exprimir al máximo con juegos multiplayer. Y sí, hay clásicos como el Mario Kart de las NES, pero después de hacer varias pruebas, puedo decirte que la mejorera para disfrutar en este TV Stick es la quinta generación de consolas. Juegos como Mario Kart 64 que corre bien incluso con dos jugadores, Mario Party, Diddy Kong Racing o cualquier Mortal Kombat, te correrán perfectos con M64 Plus FZ. La configuración de los controles en este emulador es bastante fácil, incluso en su aplicación para Android TV. Por el lado de la Play 1, intenté primero con Lemurroid, y el resultado fue muy malo. Por eso después intenté con EPSXE, una aplicación con más trayectoria en Android, y para mi gusto, los juegos como Gran Turismo 2, Tony Hawk's Pro Skater y Pepsi Man, son clásicos que no puedes dejar de probar. Pero la experiencia multiplayer de Crash Tag Team Racing es simplemente magistral en un dispositivo como este. Ahora bien, de aquí el salto lógico sería hacia la sexta generación de consolas. Y en el momento en el que intenté probar las aguas con Dreamcast vía Redream, digamos que el desempeño de los juegos no fue muy satisfactorio que digamos. Por alguna extraña razón, incluso juegos muy fáciles de emular como Soul Calibur no corrían a una velocidad de 60 FPS estables. Ni siquiera jugando un poco con las configuraciones pude lograr que joyas como Crazy Taxi funcionaran bien. Teniendo la segunda decepción en este video, debo admitir que no esperaba mucho cuando llegué a los juegos de la PSP. Pero compadres, me place decirles que me llevé tremenda sorpresa. Primero empecé probando Dragon Ball Tenkaichi Tag Team con las configuraciones por defecto de PPSSPP, y como puedes ver, todo mal. Sin embargo, me di a la tarea de aplicar las configuraciones que suelo utilizar, y logramos que corriera perfecto con una calidad visual claramente mejor. En esta consola se podría llegar incluso hasta 2X, pero el único limitante, que es bastante grande, es que cuando los personajes lanzan algún poder o se transforman, en esa situación va a haber una caída de FPS considerable que se normaliza una vez se acaba la animación. Y si bien varios juegos como GTA Vice City Stories y Daxter para la PSP corren bastante bien sin frameskip, mentiría si te digo que vas a poder disfrutar perfectamente de todo el catálogo de la PSP, pues juegos como Liberty City Stories necesitarán del frameskip para correr bien, y los God of War requieren de aún más saltos de fotogramas para correr a una velocidad jugable. Me dicen algunos usuarios que hay cheats de 30 FPS para disminuir los requerimientos de varios juegos, pero yo no he podido probarlos. Lo que sí te puedo decir es que este TV Stick es una excelente compra por su precio, no solo porque sirve para ver videos, películas y series, sino también por su capacidad en emulación. Este es sin duda un centro de entretenimiento calidad-precio, con sello de aprobación de Peter androide. Si te gustó el video déjame un like y compártelo con tus amigos, porque esto ha sido todo por hoy, yo soy Peter androide y hasta la próxima.